Chavo, último día de prueba, ya poniendo a punto la 10X, ¿cuáles son las sensaciones? Sí, ahora estamos poniendo a punto con Shane y Arturo, compañeros de equipo, ahora les ha tocado probar la moto de carrera a ellos. Estamos entre los tres poniéndola a un punto medio que nos funcione y nos gusta a todos para que podamos darles duro.